¿Qué es lo que está pasando en el torneo? Me sentí bien, no sentí lesiones, no sentí dolor, molestia, así que contento por ese lado también. Muchas llegadas, algo de lo que pudimos ver en los amistosos, muchas llegadas, los tiros libres, las pelotas quietas, tiros de afuera del área, muy participativo en la ofensiva. Sí, sí, Eduardo tiene una forma de jugar de que uno de los dos volantes de contención se libera un poco más. A veces, en este caso, a veces voy yo, a veces va, en este caso, Nicolini o Puchero, el que esté jugando, siempre uno de los dos libera. Y bueno, cuando me toca intentar terminar la jugada de la mejor manera, a veces sale, a veces no. Pero sí, estamos participando, aportando, todos, eso es lo más importante. Tenemos que concientizarnos que si no estamos todos juntos, todos juntos, digo, cuerpo técnico, jugadores, hinchada, ustedes, el pueblo. Si no estamos todos juntos, es muy complicado, somos el único equipo del interior, estamos en una situación complicadísima. Pero los resultados van a acompañar de arranque y vamos a estar todos juntos, que eso es lo más importante.